Avance Informativo de Radio Web Informativa Ronel Alberto Fermín Ulises, Secretario Estratégico del Poder Popular para la Seguridad Ciudadana del Estado de Lleonar y Cogedra y Director de la Policía del Estado de Cogedra. Bueno, en efecto, dando cumplimiento a la gran misión de toda Venezuela, el trabajo que viene realizando nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y con el esfuerzo y el empeño que ha puesto nuestra camarada gobernadora Erika Faría con respecto a la materia de seguridad en el Estado, bueno, hemos sido dotados de 20 patrullas o radiopatrullas tipo Land Cruiser rústico y tenemos 40 motos marca Suzuki Bistron 650, bueno, para fortalecer el patrullaje inteligente, para fortalecer los cuadrantes de paz. Con esto estamos en compañía de nuestro Poder Popular, de nuestros funcionarios comunales, vamos a estar realizando un trabajo interesante, eso nos va a permitir tomar algunas radiopatrullas para colocar también el patrullaje inteligente universitario. Eso va a ser un plan que vamos a realizar conjuntamente con nuestros estudiantes de la Universidad del Sur, la Universidad Simón Rodríguez, la DEA Bolivariana Ezequiel Zamora, ahí vamos a estar presentes con esta radiopatrulla y con nuestros funcionarios, brindándole seguridad también a nuestros estudiantes. Y con, también hemos sido dotados de 60 radios tetra, al igual que 60 radios para el 911, para fortalecer las comunicaciones en las emergencias dentro del Estado. Hemos recibido un vehículo cisterna para la dotación de nuestro bombero, instituto autónomo con presupuesto, un instituto que ahora va a ser fortalecido también. Estamos reparando también varias unidades de rescate y de supresión de incendios. De igual forma, recibimos dos unidades de transporte de detenidos para el 6CPC y un vehículo furgoneta para esa institución de policía científica y de investigación criminal. Bueno, también para darle mayor fuerza al trabajo que se viene realizando en el Estado Bolivariana Cogedra. Y que desde ya estamos también iniciando el dispositivo Navidad de Segura y estas unidades vienen a fortalecer ese esfuerzo conjuntamente con la Zona Operativa de Defensa Integral, con la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a realizar este despliegue en todas las instituciones, en todos los sectores del Estado, haciendo énfasis en el área del comercio, en el área de las entidades bancarias, para garantizarle a nuestro pueblo la paz, la tranquilidad y el sosiego que bien merece nuestro colectivo. Gracias. Gracias. Gracias.